Chicago la mesa de la cama, se gusta Chicago Cruz Chicago la mesa de la cama Yo quiero saber dónde está la gente de China ¿Dónde está mi gente? Diferente en tu hogar El mundo es el que los duermos en la casa Vamos por ahí Diciendo No hay dolor Pucho tecrón Pucho barrio 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 No hay corto veno a la derecha A mi me ganto porque la gente no se juega la vuelta Estoy tranquilito Y si quieres esto es O ABOUT ALONE Se la gente devicienda Me sigue vacilando Desde el pueblo sin calor normale Ahora podria escuchar bolitas Vamos pa las citas Coach telas D invitación Mucho terror Mucho poder Mucho dolor Me encanta el perreo Si no te lo quiero Torquete la gente Mucho respeto para arriba Arriba, arriba, arriba Dice limbs Dice друз